El Ocañero Diego Andrés Flores, un hombre apasionado por el deporte, estará representándonos en un evento nacional de físico-culturismo que se cumplirá en los próximos días en la ciudad de Bucaramanga. Es un gran evento que se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga el día 10 de agosto, 9 y 10 de agosto efectivamente, es de físico-culturismo al cual estaré representando Ocaña en un evento poco común que se realiza aquí, digamos en representación de Ocaña y que la gente pues no tiene mucho conocimiento o desconoce como tal que es el físico-culturismo. El físico-culturismo es una actividad física, consiste en la realización de un programa de entrenamiento con pesas en gimnasio con la intención de desarrollar y controlar la musculatura por medio de diversos tipos de ejercicios de fuerza orientada a generar hipertrofia muscular. Este evento se trata básicamente de modelaje de todo el cuerpo, el jurado te va a calificar tu condición, tanto eso básicamente en tu condición física, en tu piel como está, eso hay que hacer un proceso de definición. Diego Andrés asegura que debe cumplir con unas jornadas de trabajo arduas en el gimnasio para obtener el cuerpo que necesita. En esos momentos realizo una jornada de 45 minutos de cardio en ayunas, el respectivo entrenamiento que me toque, hora y media, dos horas y 45 minutos más de cardio. Esto pues no solamente se queda ahí, ese trabajo es 24, 48 horas. Esta competencia se llevará a cabo el próximo 10 de agosto en donde se espera que nuestro representante obtenga un excelente resultado y se traiga para Ocaña ese primer lugar tan deseado. ¡Gracias!